Que me des esa notica por allá, por otro país. Yo no estoy en ti, mi niño. No estoy en ti. Olvídate de eso ya. Y que te tirara con rollo y suelta eso. Que yo sé cuál es tu plan. Tú lo que eres, un chivato declarado porque lo llevas en la sangre. ¿Me entendiste? No es que diga no, no. A ti no va a hacer falta la ropa, yo creo que a ti la dieron, que tú la tienes en el closet. Federico, Federico. ¿Qué fue? A los tigres, el ching de tigreaje que tú tienes lo aprendiste aquí, al canal, copiando a uno, hasta para hablar. Ya, no haga más poca. Suelta esa mierda en banda que tú tienes hasta la gente jalta con eso. El que más da consejos y más mierda habla. Todo lo digo un poco. Dice, 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 yo no lo tengo, me digo, ¿qué tú tienes? Me digo, ¿qué tú nunca has cantado, tú nunca has rapeado, compadre? Usted que escribir en la música, ¿usted no entiende? Deje de vender ese sueño a usted mismo. Usted está vendiendo sueño a usted mismo. ¿Quién fue que le dijo a usted que te canta? Que usted es rapeado, bro, dígame. Y tú no te lo digo a tuyo hoy. Esa es la manambilla. Es que la canción de restrilla, si es ese manambilla, tú no das nota de nada, compadre. Ni inspira a uno a nada. Ven, para escribirte un par de discos, compadre. Rápido, que tú te da tiempo. Cooperando con los Federicos. Anuel ahora tiene que estar viendo, pensando en todo lo que hizo al lado tuyo, preocupado porque tú eres... Diablo, loco, ¿qué problema con este tipo, loco? Recoge, recoge. Todo lo que se hizo al lado tuyo ahora es una preocupación. Porque tú lo que estás buscando vainitas para decirse la nueve. Y eso es una tiradera, mi loco. ¿Y qué es lo que tú estás, muchacho? Ponte a rapear. O él que me hace ser pa' secreto, debe de que dice que... Coño, está burlado este tío. Ahora hay que ver que es lo que John Chimmy dice. ¿Me entiendes? Pero no va a nada con John Chimmy. Tráeme el reloj, mi favor. Oíste, para que esté claro. Él no ha dicho nada ni nada. Él lo que dijo una vainita, que lo puedo aguar, que uno... Todo bien, John Chimmy está todo. Arcángel es el que tiene del 2002, que quería chivatear a Anuel. Guau, Dios mío, señor. Pero con amigos así no se necesita enemigos. Guau. Guau, qué batalla. Cuídense de los que han sido amigos de ese tipo. Porque ese tipo va a ir busca los papeles. A la busca, dice, si los lleva pa' allá. Guau, Dios mío, señor. Sin nadie. Ya tú puedes andar abierto, mi hijo. Encontramos uno que... Porque por lo menos sin nadie... Yo no quiero ni hablar, Dios mío. Porque esas son cosas que las tengo en la tiradera. En caso de... De...